¿Qué tal mi gente? Les saluda Rogelio Torres, Rayo de Luz Bucalista de Cuicillos para invitarlos este próximo domingo 4 de marzo porque los cuicillos llegamos al plus de Sacramento. Señoras, pues ya nos vemos este domingo 4 de marzo. Van a sonar canciones como Muy cruel A veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo me llené Canciones buenísimas que ustedes conocen y que vamos a cantar juntos en el plus este próximo domingo 4 de marzo porque llegan ¡Cuicillos!